Es un personaje histórico que desata mucha controversia y polémica, al igual que su representación en la gran pantalla. La película independiente Alina de Cuba ha anunciado su elenco. El filme está basado en la historia real de Alina Fernández, una exiliada cubana que descubre ser hija de Fidel Castro, y el papel del comandante será interpretado por el actor estadounidense James Franco, lo que ha desatado las críticas del actor John Leguizamo, que en redes sociales preguntó cómo es posible que Hollywood siga excluyendo a los actores latinos y simultáneamente se apropie de nuestras historias. Algunos están de acuerdo, mientras que otros reconocen el talento de Franco. La propia Alina Fernández dijo a Deadline que aprueba la selección, pues hay un parecido físico obvio, además de sus habilidades y carisma. El actor tiene raíces portuguesas, por lo que el productor del filme dijo que ser latino significa tener una herencia hispana, portuguesa, italiana o latinoamericana. Todas ramificaciones de la raíz que es ser latino. Y es que la representación de latinos en Hollywood es muy limitada, por lo que se entiende el reclamo, pero quizá no es la única variable a considerar. El papel, hay que dárselo al que se parezca más, al que sea el mejor actor o al que tenga una conexión racial o étnica. Este especialista en cine no cree que el filme sea una apropiación cultural hollywoodense. Es un proyecto con una mayoría de latinoamericanos. Hay colombianos, hay cubanos, hay argentinos. El origen del actor no es la única polémica. Esta será la primera película de James Franco desde que dejó la industria en el 2018, tras ser acusado por múltiples mujeres de acoso sexual. Gracias. 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 Gracias.